Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a hacer una deliciosa botana, aros de cebolla. En un recipiente vamos a agregar media taza de harina de trigo, un cuarto de taza de maicena o fécula de maíz, una cucharadita cafetera de comino molido, una cucharadita cafetera de pimienta molida, una cucharada de ajo en polvo. Le agregamos sal al gusto y revolvemos muy bien. Le agregamos un huevo. Y agregamos poco a poco agua la necesaria. Revolvemos muy bien hasta que no queden grumos. Así es como tiene que quedar la mezcla. Estando ya lista la vamos a meter al refrigerador por 30 minutos. Para esta cantidad de mezcla vamos a utilizar de una a dos cebollas. Vamos a partir las cebollas en rodajas. Las rodajas tienen que ser medianas. Vamos separando las capas. Solamente ocupamos las rodajas grandes y las medianas. Lo demás lo podemos apartar para ocuparlo después. Pasados los 30 minutos vamos a sacar la mezcla del refrigerador. A continuación vamos a pasar los aros de cebolla por la harina de trigo. Después lo pasamos por la mezcla. Y por último por el empanizador crujiente. Y así le vamos a hacer con todos los aros de cebolla. Ya que están listos nuestros aros vamos a pasar a freírlos. En una sartén a fuego medio vamos a agregarle suficiente aceite. Ya que está caliente le vamos a agregar nuestros aros de cebolla. Y aquí lo pueden dorar a su gusto. Ya que están listos los aros de cebolla vamos a pasarlo a una servilleta para escupir el exceso de grasa. Y así le vamos a hacer a todos nuestros aros. Y así es como nos quedó nuestros antojables aros de cebolla. Déjenos en los comentarios que les pareció. Gracias por ver nuestros videos. Hasta la próxima.